¿Qué es esto? Mirá, entra un gato acá a la pieza, el hijo de puta viene acá, Raúl, dice el tarado. ¡Rajá, hijo de puta, dale! ¡Ale! Mirá, mirá, mirá. ¡Ale! Raúl, dice, mirá. Raúl te va a ayudar, hijo de puta, dale. Raúl. Sí, Raúl te va a ayudar, hijo de puta. Raúl. Sí, Raúl te va a ayudar, hijo de puta. Raúl. Entró en la pieza el cagado de mierda, así que hace que adentro un gil. ¡Dale, hijo de puta! Llamá a Raúl, dale, mirá. Raúl, dale. No, no está Raúl, hijo de puta. ¿Qué? Es graciosísimo el dedo. Raúl, dice el tarado. ¡Rajá, hijo de puta, dale! Existe los amigos falsos y después está Raúl. ¡Dale! ¡Raúl! Mirá, mirá, mirá. ¡Ale! Raúl. ¡Ale! Mirá, me lo voy a ayudar, hijo de puta. ¡Vale! No.